La idea es que este sea el primero de varios encuentros de todos los egresados, podríamos decir, del curso de ABC Aves, de sus tres ediciones, para empezar a tener conversaciones bien ligadas a lo que es la puesta en acción de todo lo que estuvimos aprendiendo, todo lo que estuvimos leyendo, informándonos, porque obviamente siempre desde la clase a la producción de todos los días, siempre hay varias cositas que van cambiando, que cada uno tiene que ir adaptando, y bueno, la idea con estos encuentros es justamente charlar entre todos, ir viendo cómo nos vamos manejando, y ir entendiendo los puntos en común, las vivencias y las soluciones que cada uno le va encontrando, para además de compartir, aprender, y bueno, de paso hace un poquito de terapia de productores, ya que estamos. Hoy, esta primera, vamos a charlar con el Facu, productor cordobés de Villa María, estrella. Si así se puede decir. Bueno, tampoco. No genere tanta expectativa que después es grande. Perfecto, perfecto. No sé si quieren que vayamos arrancando de a poquito. No sé qué le parece a Mel y a Guido. Sí, ¿no? Me parece que ya estamos para alargar un poco. Pero bueno, mi nombre es Juancho, para los que no me conocen, que bueno, creo que son casi todos. Tengo 30 años, vivo en América, provincia de Buenos Aires. Yo estuve en la segunda edición del ABC Aves, porque fue la herramienta que me dio la primera unidad productiva de mi emprendimiento de producción agroecológica, que se llama Horizonte. Todavía estamos en vías de construcción de los primeros gallineros y todo, pero bueno, justamente la idea es, dentro del próximo año, ya estar produciendo. Queremos armar 10 gallineros escalonados y empezar a producir pollos para consumo acá en América, que es un pueblito a 500 kilómetros de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires, cerquita de La Pampa. Bueno, charlando con los chicos, surgieron estas inquietudes y estos momentos de aprendizaje lindos que hay, cuando nos ponemos a hablar, la gente que tiene que hacer carne, todo eso que fuimos aprendiendo. Y bueno, nos contactamos con Facu, que también, nosotros con Facu ya habíamos cruzado varias preguntas y cositas por Slack, esa herramienta espectacular para compartir. Y bueno, nos contactamos con él y la verdad que nos contó cosas muy piolas de su producción, por eso se nos ocurrió que lo más interesante era armar una pequeña reunión virtual para que nos contara un poquito mejor. Facu, no sé si querés presentarte un poco, contarnos quién sos, qué estás haciendo, para que... Ahí estás. Ahí estás, ahora sí. ¿Qué tal? Soy Facundo Reales, yo soy de acá de Córdoba, de Villa María, de Córdoba, y bueno, nosotros también con un amigo, un socio, arrancamos con la idea de una granja ecológica hace, no hace mucho, en marzo de este año, así que estamos en los comienzos. Si bien ya estamos más avanzados porque estamos criando algo, estamos recién iniciando. Y también el curso lo tomé a partir de que, bueno, para capacitarme, si bien había comprado el libro de los chicos de Tormate, y bueno, había estado informando y preguntando y todo, necesitaba tomar algún curso y generar algún tipo, como estos canales, estas cosas, para que se arranque. Así que, bueno, y esto está muy bueno para compartir este tipo de experiencias y sumar, sumar, viste, cada vez más ideas para poder ir mejorando. Espectacular, Facu. Contanos un poquito más, cómo es un poquito el emprendimiento que vos estás armando ahí en Villa María. Si querés, contanos un poquito de la historia del lugar y de la idea con la cual lo estás armando. Mirá, bueno, yo tengo un campo pegado acá a Villa María, a unos 15 kilómetros por el lado de Arroyo Cabra. Está pegadito, está muy cerca, son 12 minutos de la ciudad, así que está bien ubicado. Nosotros, todas las veces, fuimos productores de los pecuarios. De hecho, yo viví en el campo, y bueno, por X causa, nos habíamos retirado del campo, viste, porque tenemos comercio, nos dedicamos a otra cosa, y este año decidimos hacer algo con el campo. Decir, bueno, volver a producir, a vivir, a... Entonces, se nos ocurre esta idea de desarrollar una granja, nosotros lo que queremos es desarrollar una granja educativa. El proyecto, viste, va más allá, digamos, de los pollos agroecológicos. Es una granja donde vamos a nublar un montón de producción. Entonces, bueno, arrancamos por las producciones, digamos, más fáciles, y que se pueden manejar mejor, como son la de pollo, la de pollo doble pechuga, estamos también con el tema de ponedoras, y vamos a seguir avanzando con todas las producciones, de cerdo, de bovinos, porque la idea final del proyecto es crear la granja, y que es educativo, llevar colegio, llevar gente, un proyecto de largo plazo, ¿no? Medio ambicioso, estamos en eso y estamos arrancando, porque creo que hace marzo que arrancamos, así que vamos bien, pero nos falta muchísimo tiempo. Y bueno, de esa forma arrancamos, y la primera producción que encáramos fue la de pollo. Bueno, entonces, hoy estamos ya produciendo pollo doble pechuga, no sé si querés que empiece a contar un poco. Sí, si te parece, empecemos por el principio. Terminaste el curso, quisiste arrancar con los doble pechuga, y te encontraste con la situación de empezar a armar el gallinero. Exacto, nosotros buscábamos cómo implementar en la granja, y decir, bueno, vamos a hacer pollo doble pechuga, ¿cómo lo vamos a implementar? Entonces yo, a partir de verlo del mate, digo, listo, vamos a empezar con la jaula, con el mismo modelo que tienen ellos, vamos a hacer 80 pollo doble pechuga, un módulo por mes. Entonces, lo empezamos a desarrollar de esa manera. Lo primero que nos pasó es que nos chocamos con los costos de la jaula. Totalmente. Al encontrar caro. Al ser de hierro, de chapa de zinc, de malla cima, realmente se hace muy cara. Por más que tenga, siempre digo, por más que tenga el dinero, cosas para hacerla, me parece un poco invidiable, ¿por qué? Porque te llevaría un montón de camas de pollo para amortizar esa jaula. Hoy estamos hablando, inclusive ahora, con el tema del dólar, se complica, ni siquiera se consiguen los materiales. Así que, es medio complicado. Voy a dar un poco de contexto para aquellas personas que capaz están en la charla y no son de Argentina. Nosotros acá, por temas coyunturales del país, sufrimos bastante inflación a lo largo del año, e inclusive este año, por temas de crisis por la pandemia y todo, con el tema del dólar, que acá lo tenemos desdoblado, se lleva a un punto en cual no hay un precio fijo para los materiales, especialmente todo lo que es industrial, todo lo que es metal, todo lo que tiene un costo dolarizado. Entonces, muchas veces, no conseguís materiales porque los comerciantes no lo quieren vender, o los fabricantes no lo quieren vender, porque con lo que lo cobran hoy, no lo pueden volver a fabricar mañana. Entonces estamos en un momento en el cual es muy difícil conseguir materiales, especialmente todo lo que sea metal, en Argentina. Entonces, bueno, a mí me pasó lo mismo que le pasó a Facu, y llega un punto en que tenés que decir, bueno, ¿cómo armo el gallinero? Ya desde el vamos no podés hacer el mismo que viste en el curso, ¿cómo lo armo? Contá un poco, si querés, Facu, cómo lo resolviste vos, y después yo cuento mi experiencia. Nosotros tomamos las mismas medidas, ¿está bien? Tomamos el mismo gallinero para meter el módulo de 80 pollos, y lo hicimos nada más que cambiamos los materiales, todo lo que es hierro por madera, todos los tirantes, digamos, usamos un tirante, un clavador que se llama parte hecho de pino, que es de más o menos de 6, 7 centímetros, y lo forramos todo con tejido, con un tejido chico, de gallinero, para que no entre ningún tipo de animal, y toda la parte que se usa chaparricina, utilizamos silobolsa, acá viste el silobolsa, el silobolsa se utiliza en todos los campos para guardar granos, y después lo desechan directamente, eso se consigue gratis, con cualquier productor te lo regala, porque no saben qué hacer, y es muy resistente, es muy dura, así que nos vino bárbaro, ahí se ve en la imagen, lo forramos todo, adentro del silobolsa, tiene todo tejido, ahí se ve en la ventana, pero todo el silobolsa por dentro, también tiene tejido, por las dudas, y lo rodeamos con bollero, con hilo bollero, por las dudas, algún animal, algún depredador, en la zona nuestra, si bien no hay depredadores grandes, hay muchos zorros, que bueno, es un problema, si no tuviésemos ese bollero, no habrá forma de criar, pero eso funciona muy bien, nosotros ya estamos, friando, estamos en la segunda tanda, ya hace, hace un par de meses, el segundo ingreso fue el 9 de octubre, hace septiembre, y tenemos pollo, no tuvimos ningún problema, no tuvimos ningún tipo de desmontada, por algún animal, así que, ese sistema con el bollero abajo, bien pegado, funciona bárbaro, acá se ve bien clarito, que el diseño es, exactamente el mismo, pero cambiaste el material nomás, claro, es el mismo, yo cambio el material, y también lo que cambia, que eso lo hice ahora, es la puerta de adelante, tiene, si vos ves arriba, tiene una puerta, que no se ve ahí, pero arriba, en el techo, tiene una puerta, que no siempre estamos, como es la del mar, y ahora le hicimos una puerta frontal, está bien, ¿por qué? Porque tenemos pensado, porque la puerta frontal, primero que es mucho más cómodo, para entrar, salir, para poner el alimento, y segundo, que tenemos pensado, por el tema del calor, a lo mejor en algún momento, abrir la jaula, para que los pollos salgan, a la sombra, abajo de los árboles, y se nos complica con el calor, que ahora viene en época, de mucho más calor, vamos a hacer eso también, le vamos a abrir, y vamos a dejar que los pollos, salgan un poco, a algún lugar con sombra, más aireado, porque es lo único que convenga, sí. ¿Tema de peso, Facu? ¿Cómo lo? ¿De peso que... ¿De peso para moverlo, todos los días? No, para moverlo, no es pesada, es muy liviana, si vos te fijas, en los extremos, no solo que hicimos, le pusimos un eje, con una varilla roscada, no más, y ahí abajo, le pusimos cuatro ejes, y ahí le ponemos una rueda, chiquita, y se mueve lo más bien, de todas formas, también se puede arrastrar, pero ahí se nota, en esa foto, si lo ves que hay un eje abajo, el bollero. Sí, perfecto. Ahí la levantás con la mano, no más, y le ponemos una rueda, es una rueda, se enroja una tuerca, y se corre, nada más. Así que no, es muy liviana. Excelente. Che, y acá se ven, dos tanques, de agua. Ahí están los dos, ahí están los dos tanques de agua, nosotros utilizamos eso, porque nos quedó re práctico, para buscar el agua, y son esos bidones, viste, que vos compras agua mineral, que viene cerrado. Bueno, ahora en este momento, lo estamos por cambiar, porque yo creo, que el problema, no solo grave, el problema que estamos teniendo, es la temperatura del agua, que se nos calienta, viste, siempre, hay mucho, mucho sol, queda tibia el agua, y bueno, los, los, los pollos no reúnen la temperatura, entonces ahí estamos teniendo problemas, inclusive tuvimos muchos problemas, con la primera camada, que se murieron muchos pollos. Entonces ahora, lo que vamos a hacer, es poner el, el balde de 20 litros original, que tiene la otra jaula, dos baldes de 20 litros, que no son transparentes, a lo mejor eso, eso facilita que no se caliente el agua, y nos da la posibilidad de que, porque el problema son, el problema de la temperatura del agua, son las horas pico, es al mediodía, de 12 a 3 de la tarde, con eso son 3, 4 horitas, no más de eso. Entonces, nos da la posibilidad, el balde de 20 litros abierto arriba, de ponerle, vamos a llenar un freezer, con botellas de agua, para que se haga en hielo, entonces, igual al mediodía, pasa, le tira dos botellas a cada balde, y se terminó, ya está. te tira toda la siesta el agua fresca, para que no sufra el calor, para, sí, siempre buscamos, soluciones prácticas, que se puedan aplicar, digamos, porque, yo ahí tengo agua, podría enchufar una manguera, directamente, los tachos, pero lo que necesito, es que se aplique, para la rotación del jaula, bueno, la voy a llevar a cualquier lugar del campo, y me va a servir. Totalmente, totalmente, sí, tanto en, lo mismo para la gente, que capaz no es de por acá, los veranos, los veranos, bueno, tanto en Córdoba, en mi zona también, tenés pico de calor, a la, del mediodía, hasta las cuatro de la tarde, por ahí, es muy caluroso, el doble pechuga, sufre bastante el, el calor, justo acá, en la zona, hay un productor, que, usa cogote pelado, que es otra especie, que si no me equivoco, en el curso Bruno, había dicho algo, que, se adapta bastante mejor al calor, lo que tiene, es que no rinde tanto en peso, capaz, y bueno, viste que la gente, está muy acostumbrada, al, al pollo doble pechuga, como, como producto, a la hora de, de elegirlo, de vista, de peso, de todo, pero, este loco, usa eso, y, y, y le, le funciona bastante bien, con el tema del calor, nosotros, bueno, la madera, acá, acá, las mañanas, hay mucha humedad, la mañana, con el rocío, entonces, la madera nos da un poco, de miedo, de que no fuera tan durable, por eso, nosotros estamos armando, los gallineros, con PVC, con tubos de PVC, los que se usan, en plomería, de, 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 4 centímetros, de diámetro, que lo, lo armás con eso, tenés unos conectores, un pegamento, y también, después lo mismo, nosotros copiamos, las mismas dimensiones, del, del plan, los planos de Bruno, adaptándolo al material, también la, la, la puerta arriba, y, en lugar de silobolsa, que a mí me, como solución, me encanta, porque además, como decís vos, es, es un desecho, o sea, la gente, la gente en el campo, lo tira, y es, es un material, súper durable, espectacular, nosotros, armamos una funda, de lona, como la que se usa, para los camiones, de, de semilla, y bueno, ahí estamos todavía, en, en etapa de, de diseño armado, de los primeros prototipos, pero, pero también le estamos, encontrando un poquito, de esa solución, no sé si, antes de pasar, capaz a otro tema, porque el tema del calor, me parece, recontra interesante, no sé si alguna de las personas, que capaz, está, está escuchando, o no, quiere hacer alguna pregunta, sobre este tema, del armado, de los gallineros, de los materiales, o compartir una experiencia, algo, de hecho, de hecho, con la jaula, el único problema, que tuvimos, fue el calor, el único, todo lo otro, te diría que viene bárbaro, y el único problema, fue el calor, que nosotros, la primera tanda de pollo, se nos murieron, de 80, terminamos faenando, mal la experiencia, porque se nos murieron, 31 pollos, en una sola tarde, se nos murieron 20, y ahora ya, que le agarramos un poco más la mano, la segunda tanda, viene muy bien, está bien, pero se nos murieron, ya tengo 4 por caña, entonces tenemos que bajar eso, ahora, por eso te digo, que vamos a hacer las modificaciones, del tacho de agua, y la otra, que capaz, que hagamos también, es sacarle el fondo, de la jaula, esa parte de acá, que creo que, no sé por qué le ponen, no sé por qué lo cubren, en el fondo, yo la copié de la jaula, porque era, así la copié, yo directamente, no la pondría, porque me parece, que tendría que correr aire libremente, claro, me parece que, que es para que le hagan de temperatura, no le veo, cuál es la función, porque de última, si llueve, que se mojen un poco, no, me parece que no les afecta, porque lo agarré todos los días, así que, nosotros, nosotros, lo que hicimos con la lona, fue, en lugar de, una ventana central, como tiene acá, armamos, dos ventanas, en los costados, bastante grandes, entonces, cuando, cuando le, es una lonita, que vos la enrollás, y la atás arriba, bien sencillo también, y cuando lo haces, te queda básicamente, un tercio, de la parte de atrás, quizás un poquito más, abierto justamente, para que corra el viento, y lo atraviese, yo me acuerdo que algo, algo más que había dicho Bruno, nosotros, en esta primera tanda de pollos, que, cuando arranquemos, va a ser pleno verano, van a ser fines de enero, probablemente, nosotros vamos a, en esta primera tanda, vamos a reducir un poquito, la densidad, porque eso, porque sabemos justamente, que el doble pechuga, el calor, lo sufre, una barbaridad, entonces la idea, es arrancar con 60, la primera tanda, y ver si con eso, podemos, podemos pegarlo un poco más, acá, acá el calor, en verano, es muy, muy bravo, y nosotros, en el espacio, donde lo vamos a armar, tenemos cobertura forestal, pero, quizás, no la suficiente, como para, asegurar el pastoreo, a lo largo del ciclo completo, y especialmente, cuando, empecemos a escalar la producción, digamos, con un gallinero, capaz, si lo podés hacer, pero si ya querés tener, dos, tres, cuatro, cinco gallineros, no nos da el monte, entonces, ahí, vamos a ver, capaz, eso, arrancar con menos pollos, y ver, si lo, si lo peloteamos mejor, contanos un poquito, Facu, cómo, cómo fuiste lidiando con el calor, entonces, cómo fue este proceso, o qué fueron las primeras cosas, que fuiste probando, cómo fue funcionando, o no, no, lo primero, lo primero que hice, que me dio mucha solución, o sea, lo primero que me pasó, fue que se me calentó el agua, no me di cuenta, no sabía por dónde venía mano, y, y bueno, y se me morí mucho por eso, por el tema de la temperatura del agua, y la comida, lo solucioné muy rápido, haciendo eso, sacando el agua, y por eso, inclusive esos bidones, que ves ahí, uno va adentro del freezer, para que sea enfrío, y el otro está puesto, y después viene el otro frío, y lo vamos a alternar, con los días mucho calor, y después, le sacamos el alimento, también un consejo que me dieron, que funcionó muy bien, aparte de poner el agua fresca, le sacamos el alimento a las horas ricas, a partir de las 11 de la mañana, le sacamos el alimento, hasta las 3, 4 de la tarde, si hay un día de mucho calor, lo dejamos sin alimento, ¿y cuál es el argumento, detrás de esa decisión, digamos, por qué te lo recomendaron, o simplemente te dijeron, mirá, a mí me funciona. No, porque, no, porque, comen permanentemente, al comer permanentemente, generan calorías, porque están comiendo, entonces, generan calorías permanentemente, están llenos, cualquier animal lleno, en cualquier producción, te pasen cerdos, en cualquier, no podés, ni siquiera arrearlo a los animales, porque, sufre, corre riesgo, que le den infarto, que, porque, vos imagínate, que están comiendo todo el tiempo, están al límite, son animales de engorda, que están al límite de su capacidad, así que, que si están medios livianos, sin comer tanto, sin generar tantas calorías, con agua fresca, es como que lo hallo mucho, de última, no perdés nada, porque vos lo que haces, le sacas la comida, el pico, y después se recuperan comiendo a la noche, que es el momento más fresco, la tardecita, cuando empezás a poner la comida, van y comen, 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 nosotros no, no vimos ninguna pérdida de peso, ni nada, y otra solución que le dimos ahora, también es empezar a faenar los antes, nosotros, no queremos bajar esa tanda de 80, ¿está bien? Lo último que vamos a hacer, es igual, le vamos a meter menos pollo a la jaula, vamos a tratar, de criar los 80, y empezar a buscar otra solución, la primera fue el agua, sacarle la comida, viene funcionando bien, porque nosotros, de unos, de 30 pollos, y se nos murió en la primera cámara, esta segunda, se nos murieron 4, ¿está bien? Entonces, venimos muy bien, la otra, lo otro que hicimos, también, que a mí, funciona muy bien, nos reduce la importancia, es matarlos, antes, no solo, la esperamos, hasta el último, y la última semana, cuando yo cálculo, ya tenían 3 kilos, se nos murieron, una tarde, 17 pollos, ¿entendés? Entonces, yo creo que ese fue el error, que está muy montonado, fue una sumatoria de cosas, entonces, ahora, esta cámara, la segunda cámara, ya los matamos, a los 48 días, con un promedio, de 2 kilos 800, ¿está bien? O sea, vas faenando, a medida que, los pollos que vas viendo, que ya están llegando, un peso que, que te resulta, los vas faenando, entonces, evitás que, se asinen, digamos. Nosotros, la idea, nosotros hicimos un número, hicimos una, una unidad productiva, de decir, bueno, nosotros creíamos 80 pollos, y matamos 20 por semana, para tener una camada, ¿está bien? Para Mender, matamos todos los miércoles, entonces, entre jueves, viernes y domingos, nosotros sabemos que, después de viernes y sábados, ese fin de semana, tenemos disponible 20 pollos, ¿está bien? Entonces, nosotros matamos, esa jaula, la dividimos en cuatro, ¿está bien? Entonces, empezamos a matar, la primera tanda, lo que nos pasó, que esperamos mucho, esperamos a los 3 kilos, y está muy pesado. Esta segunda tanda, ya no, ya a los 48 días, ya matamos la primera tanda, sí, sacamos los más pesados, siempre sacamos los 20 más pesados, eso favorece a que los más chicos, se empiecen a desarrollar, empiecen a comer mejor, y siempre los que se te mueren, fíjate, no matando, son los más lindos, porque son los que más riesgo corren, pues, son pesados, tan gordos, son los que comen, entonces, sacamos 20, que tenían 2 kilos 800, promedio, y esta semana, ya sacamos, sacamos 20, con un promedio, 3 kilos y medio, ¿está bien? Ah, mira, 3 kilos, 3 kilos y medio. Claro, ¿qué diferencia, qué diferencia de peso, solés tener entonces, entre los que faenas, quizás la primera semana, y los que los esperás a lo último, ¿hay mucha diferencia de peso, o no tanto? Yo no, todavía no llegamos a la última camada, ¿no? Como la primera, la primera jaula se murió en muchos, pudimos faenar 2 camadas nomás, ¿entendés? Porque nos quedaron la mitad de pollo, entonces, en esta segunda, en esta segunda tanda que tenemos, faenamos, la primera semana con 2 kilos 800, la segunda semana, que fue, hoy es sábado, fue jueves, con un promedio de 3, 300, el pollo de 3 y medio, nos quedan las dos semanas siguientes ahora, que vamos a matar la semana que viene y la otra, vamos a ver a qué kilos llega, que eso también va a ser un problema, ¿en qué sentido? Que nosotros, yo no pensé que corren tan rápido, yo lo he calculado 60 días, nosotros lo estamos sacando en 48 días, lo sacamos con 2 kilos 800, mira, viene mucho más rápido de lo que pensábamos, de hecho, esta semana ya con 55 días, ya tienen 3 kilos y medio, entonces, no estaría bueno que las próximas 2 semanas, sobre todo de acá a 15 días, estemos ganiendo pollo de 4 kilos, porque ya es un pollo excesivamente grande, que para el consumidor, para el consumidor ya no más, ya el pollo de 3 kilos y medio, está buenísimo, pero ya es un engorro, ya la gente está muy acostumbrada, un pollo más chico, a lidiar con otras cosas, porque ya en una familia, hay más gente, nosotros, yo me sorprendí, yo traje a casa un pollo de 3 kilos y medio, comimos todas las semanas, así que, claro, imagínate la gente cuando le muestra, yo tengo, bueno, tengo comercio, tengo carnicería, y imagínate los pollos están ahí, parecen pavos, cuando la gente no lo puede creer, tengo una fotito acá de, mirá, de los pollitos, listo, nosotros le ponemos esa etiquetita, lo ponemos para diferenciarlo, ya en las góndolas, no tengo fotos de las góndolas del negocio, pero bueno, no traje ninguna, le ponemos para que se diferencie, para que sepan, porque yo aparte en el comer, en el negocio mío, vendo, vendo pollo en común, digamos, vendo todo pollo arrozado en común, y pongo este pollo para diferenciarlo, entonces le buscamos una etiqueta, ya es el logo, un poco de la granja, el negocio nuestro se llama Los Gringos, la camisera, entonces por eso la granja va a Los Gringos también, porque es como la granja, el negocio, estamos buscando nada así. Hermoso, y cómo, en ese sentido, en el local, cómo sentís que va reaccionando la gente a esto, a esta propuesta. No, bárbaro, bárbaro, a la gente le encanta todo lo que sea natural, lo que venga, le encanta, no hay nadie, inclusive nosotros el precio, no pusimos un precio súper elevado, porque, porque, por ahí vos como, qué sé yo, le ves las cosas naturales, las cosas tienen que valer mucho más, no, no sé, hicimos el número, nos cierra bien el número, le ganamos la verdad que un 100%, te cierra el número re bien, como para cobrar un pollo, pero normalmente, o sea, te hablo que, a lo mejor un pollo al kilo está en 160 pesos, y no, solo cobramos 200, no es que le matas a nadie, si vos ves la pérdida de líquido, yo lo que le explico a la gente, yo estoy muy empapado en lo que es carne, porque estoy todo el día trabajando con eso, vos cuando, cuando compras un pollo, un criadero, es todo, es todo agua, vos cuando empezás a trabajar lo perdés agua, cuando empezás a cocinar lo perdés agua, de hecho vos compras los cajones de pollos comerciales, vienen por 20 kilos, y, y cuando sacas números lo haces por 18, porque ahí nomás cuando lo compraste perdés 2 kilos de agua, entonces, entonces, cuando vos le explicás todo eso a la gente, sola, se da cuenta cuando llega el pollo, que no se reduce nada, es increíble lo que te rinde, se dan cuenta, ahí nomás que, que sí, no es más caro, porque te rinde muchísimo más. Perfecto, mira, Roberto nos pregunta, ¿cuál es el peso que pide el mercado? Además, pues, bueno, esto es un poquito lo que estuvimos charlando recién, pero dice, además puede haber un peso ideal de matanza, por eficiencia de conversión y económico, vos en base a esto, ¿cuál es tu peso ideal de matanza? O sea, arrancaste con 2 kilos 800, y me dijiste que has llegado a 3 kilos y medio, ¿cuál es el peso que encontrás ahí, que decís, si fuera por mí, que los 80 me salgan con este peso? No, 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 no lo tengo, al tema de la conversión no la tengo todavía, porque como te digo, como hicimos la primera cama, se nos murió la mitad del lote, entonces tengo el consumo, pero es un consumo, no muy fiable, ¿por qué? Porque nos faltan la mitad de los pollos, entonces si vos le haces el número a ese lote, que yo lo tengo, te falta, te falta mucho alimento, porque, digamos que mataste la mitad, o sea, hay 30 pollos que no te consumieron nada, ¿se entiende? En el último periodo, que es cuando más engordan. No tengo lo ideal, a mí si me preguntan lo ideal, bueno, para mí es un pollo ahí de 3 kilos, sea 3 kilos y medio, 4 kilos, es excesivo, un pollo muy grande, ¿por qué? Porque yo lo veo en el consumidor, lo que busca, sea un pollo de 3 kilos, está buenísimo, ¿por qué? Porque te diferencias del pollo que vende todo el mundo, que no supera los 2 kilos 200, entonces vos al verse a un pollo de campo, ¿qué dice la gente? Vos lo asocias, pollo de campo, pollo grande, ¿me ven? Pollo grande, amarillo es lo que asocias vos, entonces estaría buenísimo vender un pollo más chico, pero no es lo que asocia la gente con el pollo de campo, ¿eh? Totalmente. Vos cuando pones el pollo de campo, lo primero que dices, uy, mira lo que es el pollo, está buenísimo, mira el tamaño que tiene, te está diferenciando, si vos hicieras un pollito más chiquito, ya es el pollo común que vende en todos lados, por más que no sea lo mismo, parece lo mismo, entonces ya creo que te tenés que diferenciar un poquito de ese segmento, de esa imaginaría. Esto que comentás del imaginario de la gente en lo que es pollo de campo, a nosotros nos pasó algo muy curioso que nosotros a pesar de todavía no haber empezado a producir, nos mandamos a hacer una pequeña encuesta por Google a varias personas de acá del pueblo, para entender un poquito qué sabían y qué no sabían de lo que era un alimento agroecológico, como para entender un pequeño estudio de mercado, y nos llevamos una sorpresa brutal, porque justamente como vos decís, o sea, en lo que es el valor que le da la gente a el pollo de campo, justamente con el pollo, bueno, esto, entre la gente que, todas las personas me imagino que se meten en este tipo de producción, todos saben de que justamente el pollo como producto está bastante bastardeado, el pollo industrial, la gente, dentro de todos los productos industriales, capaz es uno de los que más en su cabeza saben, cómo se crían las gallinas, los pollos, qué es un montón de agua, qué tiene hormonas, qué tiene antibióticos, bla, 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 y un montón de cosas alrededor de ese tipo de producción, pero nos sorprendimos muchísimo cuando encontramos cómo la gente valoraba el producto, acá en el caso de acá de nuestra comunidad, sentía que no lo podían conseguir, o sea, lo que nos pasó es que la encuesta decía, nosotros nos encantaría conseguir este tipo de producto, nos encantaría consumir local, pero sentimos que no hay oferta, o sea, estaba la demanda pero no la oferta, y nos sorprendimos muchísimo en que un 85% nos contestó de que pagaría mucho más por ese tipo de producción que por lo que pagaban. Nosotros, bueno, todavía no hemos entrado en la producción, entonces los números no están finales, para nosotros sí, quizás, nosotros nos vamos a tener que diferenciar un poquito, porque la verdad es que no, yo siento que capaz esto, capaz un 50, capaz un 60% más, vamos a tener que cobrarlo para que nos termine de cerrar el número, pero estas cosas, es un poco como lo decís vos, Facu, que yo creo que al momento que lo produciste, te empezás a llevar sorpresas, y el precio va apareciendo solo. Te aclaro, te aclaro que el precio, no tiene que contemplar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el precio que yo tomo para cobrarlo, es a eso, a ese precio que le cobro, es poniéndolo directamente al público, está bien, no tomes una reventa, vos si ya lo vendés a una reventa, ya tiene que ser más caro, porque si no no te quedaría nada. Primer punto. Segundo punto, yo no le cargo ningún gasto, o sea, ningún gasto extra, no le cargo empleado, no le cargo luz, no le cargo nada, ¿por qué? Porque es un proyecto dentro de otro proyecto, no es que me digan, ¿está bien? Yo, cada, cada, cada producción que hacemos en el campo, justamente, nos tiene que dejar una ganancia, para que, tiene que pagarse, una vez que se pagó, todo el alimento, todos los insumos, la producción, tiene que quedar una ganancia, solamente para costear los costos del campo, también de luz, de empleado, para no poner, nosotros tenemos que estar poniendo, y ya estando demasiado, demasiado dinero, en esa, en esa actividad. Entonces, el objetivo nuestro es ese, entonces, nosotros hoy, vendiendo ese pollo, a 200 pesos, cargándole solamente, los insumos directos, que tiene, que el alimento, la compra de pollo, y la viruta que se usa al principio, nada más, cargándole esos insumos, nos deja una ganancia, como para paliar los gastos del campo, o sea, una producción, yo como te he explicado al principio, nosotros vamos a hacer muchas producciones, entonces, en los pollos decimos, bueno, ¿qué nos va a dejar? Cada jaula que hagamos por mes, y nos va a dejar 15, 20 mil pesos por mes, bárbaro, después vamos a hacer ponedores, que nos va a dejar, ya, otra plata, y otra plata, vamos, vamos ocupando, no hay del empleado del campo, que se dedica, a todas las producciones, de la luz del campo, de los impuestos, los materiales, de todo, ¿se entiende? Si vos encarás una producción, a lo mejor, solamente de pollo, ya esos 200 pesos, no son radicuables, ¿por qué? Porque vos tenés que decir, no, mirá, yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar el empleado, o tengo que contemplar, si no tengo empleado, tengo que contemplar mi mano de obra, porque me dedico solamente, a crear pollo, y bueno, sí, ahí tendría que ser un poco más costoso, pero son distintos objetivos, por eso, yo lo que te puedo mostrar, son los números, de decir, mirá, a mí me sale el alimento esto, de cada jaula, me sale los pollos, bebé esto, la viruta en una iniciación, me sale esto, después, cada uno le cargará, los gastos que tenga en su granja, sí, 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 olvídate, ahí, bueno, como, como hizo la pregunta, Roberto, y, me di cuenta que somos, somos poquitos, di la opción, de que se puedan desmutar, solos, así que, si alguien quiere hacer una pregunta, o algo, se pueden desmutear, y, y nos hacen una preguntita ahora, o si no, bueno, seguimos, tenemos un par de temitas más, para tocar, antecapaz de cerrar, pero, así como Roberto había hecho esa pregunta, no sé si alguien más, quiere consultar algo, o contar su experiencia también, está buenísimo, bueno, seguimos entonces, Facu, tengo unas fotitos acá, de, la sala de faena, que, viste, es como, es un temita medio tabú, viste, como que, toda la crianza de pollo, que se yo, todo divino, las fotitos acá, el pollito hermoso, todo natural, y de repente, la faena capaz es un poquito tabú, contame, el otro día me contaste un poco, cómo reacomodaste todo un espacio, para tener la sala de faena ahí, y la verdad que quedó, espectacular, contame un poquito, cómo lo armaste y eso. nosotros lo que buscamos, nosotros lo que buscamos con la sala de faena, al estar, viste, somos, nos dedicamos a la cana, así que lo que buscamos, es lo primero, es ser práctico, en cuanto a la limpieza, la sanidad, que no haya moscas, que no haya, entonces, bueno, esa es una casa vieja, que después se pueden compartir fotos, de cómo estaba antes, para que ustedes se encuentren, que realmente era vieja, y ahí, toda rota, una casa abandonada, porque vos lo piste, y bueno, de hecho, la foto, tan sacada, hasta esa altura, porque el techo, todavía no llegamos, está impresentable, le tenemos que hacer un cielo raso, en este momento, que también, estamos haciéndole unos cielos rasos, todos con cielo bolsa, que quedan bárbaros, la parte de arriba del techo, es todo con cielo bolsa, forrado, porque recuperamos materiales, es la idea, sos el rey de cielo bolsa, olvídate, pero sí, es lo que hay en mano, es gratis, está bien, y funciona, pero yo te diría, que hace años, que ya, el tiempo de durabilidad, te sorprende, porque vos haces un techo de cielo bolsa, y por cuatro, cinco años, no lo tocas, te olvidás, así que funciona bárbaro, contra una chapa de zinc, que, con los costos que tiene, y aparte que es mucho más fresco, que una chapa, así que, es un producto que anda, anda, anda bárbaro, y bueno, lo único que gastamos, si es caro, es el epóxi, toda esa pintura celeste, que ves hasta media altura, esa pintura de epóxi, que, que lo que te da, es un plastificado, para poder limpiar, voy a limpiar excelente, como si fuese un cerámico, digamos, mucho más económico, que un cerámico, y, y se, y, y, y te da la misma textura, con cerámico, para poder limpiar bien, porque, esa faena, yo tengo fotos, y que me apropasa, no quise pasar, por, por las dudas, que hay ese impresionable, pero de los pollos ya muertos, de los, cortando en los embudos, ahí está el circuito armado, mira como lo armamos, si ves, el primero, son los cuatro embudos, donde van los pollos, se mete el apoyo de cabeza, está bien, la cabeza, eh, cuelga, y ahí se corta la cabeza, y empieza a caer la sangre, que cae en un tacho abajo, la segunda, la escaldadora, que es lo que mantiene, la máquina que mantiene, la temperatura, eh, entonces, de ahí los pollos, van a, van a esa batea, con agua tibia, y la tercera, la peladora, que, que bueno, le facilita el trabajo, te los pelás solos, digamos, lo tenés que tener, después tenés que hacer un, un pelado manual, pero, pero muy poquito, entonces, la peladora con los dedos de goma, con los dedos de goma, perfecto, nosotros, la verdad que por ser, nuevos, bueno, por ahí cometimos, algunos errores en las compras, en la primera compra, pero bueno, son cosas que se aprende, porque compramos esa peladora, que es, no es automática, digamos, la tenés que tener con la mano, yo vi muchos videos, muchos videos, de una peladora automática, que la tirabas, tipo, lavas ropa, y te los pelas adentro, viste, da vuelta, y salen pelados, y compramos esta, que es como, no es automática, la tenés que tener, y es manual, y bueno, no está tan buena, pero bueno, para arrancar, es, lo que, te voy a decir, en realidad, para arrancar, que hicimos una empresa de Buenos Aires, sin saber el tema, entonces, bueno, compramos todos los materiales, dijimos, bueno, vamos a hacer una compra, de los conos, calador, nos financiamos, con tarjeta, una cuota de comer, listo, y compramos todo para poder, sin eso, como decía, basqueto, en la charla, sin una peladora, digamos que inviable, si vos querés matar, nosotros, con ese sistema, ya fíjate, está la mesa de acero inoxidable, bueno, después una vez que se pelan, van a la mesa, ahí se hacen los cortes, se sacan las vísceras, después va a esa batea, que esa batea está con agua, con agua y hielo, entonces se enfrían rápido, los pollos ahí, ese batea tiene agua muy fría, entonces, porque el problema del pollo, es cuando junta agua, adentro, ahí toma olor, en realidad toma olor, el agua que larga, el pollo, enseguida agarra olor, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque, imagínate un garrón, vendrá un pollo, y que tenga olor fuerte, totalmente, ya que va mal de arranque, no podés, no podés en un comercio, menos, hacer ningún tipo, viste, no te podés mandar ninguna macana de esas, ¿no? Entonces, va al agua helada, entonces eso le baja la temperatura del pollo, muy rápido, y de ahí lo que hacemos, los pollos van a una heladera, y todos los menudos, van embolsados, a un freezer, ¿eh? Se freezan todos los menudos, quedan congelados, como un cubo hielo, entonces después, cuando los embolsamos, dice que no solo los embolsamos, le ponemos una calcomanía, una etiqueta, entonces antes de ir a la bolsa, se agarra el pollo, y se mete el menudo adentro congelado, entonces eso lo ayuda todavía más, porque siempre tiene un cubo hielo adentro, que es donde corre su riesgo con el pollo, y ahí ya va para el negocio, pero ya permanentemente, tiene ese frío adentro, entonces no para ningún riesgo, yo igual el pollo, como, tomo mucho recaudo, ¿no? No hay que tomarlo de ligera, es decir, los traslados, hay que tener cuidado con eso, por ejemplo, el tema de embolsarlo, no está bueno, sellar la bolsa, como hacemos nosotros, porque lo llevo siempre en frío, y lo trabajo, digamos, yo faeno, faenamos el miércoles, el jueves, el jueves se embolsa, ya se presenta con el etiqueto, todo se lleva al negocio, y se vende, jueves, viernes y sábado, yo sábado, pollo que no se vende, o el freezer, va congelado, no queda, porque si no, ya corre el riesgo de que haga revalor, ¿está bien? Claro. ¿Qué es, Facu, esa maquinita que tenés arriba, de la mesa de acero inoxidable? No, eso nada que ve con los pollos, no, eso es una embotidora, una embotidora antigua, muy vieja, de cuando hacíamos fiambre en el campo, y en realidad ahora lo usamos para, para prensar chicharrones, porque nosotros en el campo también derretimos grasa, derretimos grasa, entonces hacemos grasa y chicharrones, y bueno, en esa, la pieza es poli, funciona, no creo tampoco que tenemos frío verifico, en un lugar polo, en otro, entonces, bueno, se hacen varias actividades en esa pieza, y también se, se derrete grasa, y ahí se prensa el chincharrón, pero no, hay otra máquina, nada que ver con la fosa. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, nosotros con Facu, la última que habíamos charlado, nosotros, en nuestro caso, la, la faena, ¿cómo? A ver alguien ahí, Roberto. Me parece que Roberto, disculpa que te interrumpa. Una consulta, ¿cuánto se demora en el proceso de faena, desde que entra el pollo, a que llega, al empaque? Es rápido, nosotros para faenar 20, 20 pollos, alrededor de, entre 3 y 4 horas, más o menos, para que esté todo. ¿Una persona, dos personas, 20 personas? Una, no, no, una persona, una persona. Porque te diría que el mayor problema que tenemos, es la peladora manual, ¿está bien? Que no, que pela, pero siempre te deja imperfecciones, que hay que hacerlas a mano, es lo que más, lo que más demora. ¿Cómo, cómo lo hacen con el sistema de sanidad, ustedes, digamos, qué permisos, es muy complicado sacar los permisos, para poder vender directo a público? Eso habría que ver, habría que ver en cada región, yo creo, creo que sí, ya conociendo frigoríficos, de hacienda, de cerdo, de novillo, yo creo que, no sé cómo serán en el caso de los peladores, en los peladores pollos, pero, creo que una habilitación, no debe ser algo sencillo, ¿por qué? Porque ya tenés que ver, tratado de fluente, tenés que hacer análisis de agua. ¿Cómo lo haces tú? No, no, yo no tengo habilitación, ¿cómo le, digamos, cómo tú garantizas, la inoculidad de tu pollo? No, yo garantizo, porque sé que las medidas, que tomo y los recaudo, son, son de primero, o sea, por eso tengo mucho, mucho cuidado, y le doy frío y todo, pero no tengo habilitación, para faenar. Claro, es una producción, bien, 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 bien de campo, eso es algo que, una producción de campo, sí, en, en, acá, en Argentina, en el interior, es, es muy común eso, de que, el pollo de campo, tiene un poquito esa mística, de que, vas a un rancho, esa persona tiene pollo, se lo compra, la faena te lo da, como que es algo que se, que se usa, y que la gente, no, no, no necesariamente lo ve con, con malos ojos, en nuestro caso, nosotros averiguamos, las habilitaciones municipales, no era demasiado complicado, pero nosotros, bueno, nosotros estamos alquilando, el espacio donde vamos a producir, y a los, a los, a los propietarios del campo, no les interesaba, o no, no les copaba mucho, de que armemos una sala, y que se dé la faena ahí, entonces nosotros, lo que, estamos haciendo, el municipio, por suerte ahí, nos está apoyando bastante, es que en la zona, tenemos una escuela agraria, que ya tiene sala, o sea, tiene producción de pollos, para consumo propio, y tiene sala de faena, que la usan una vez al mes, esa sala de faena, no tenía habilitación municipal, y ahora estamos entonces, nosotros como productores, con el municipio, apoyando a la escuela, para, con los últimos detalles, que le faltan, en este caso también, le faltaba algo, creo que, le exigían que el epoxi, y ponerle fuera completo, inclusive hasta el techo, para que se pudiera lavar todo bien, y, el tema de los efluentes también, había, había una exigencia ahí, pero nuestra idea justamente, en ese sentido, es tercerizar la faena, a este espacio que ya, ya, ya tenía esa habilitación, y que a nosotros además, o sea, ahí encontramos un acuerdo, que le cierra a todos, porque, a la escuela, le genera un ingreso, que, que, que es bueno, o sea, es buenísimo, si no, si no lo tienen, y una, otra oportunidad, de enseñanza, para los chicos, en lo que, las escuelas agrarias, todo este tipo de oficios, se enseña muchísimo, entonces, está bueno. No sé si alguien más, tiene otra pregunta, relacionada con la faena. Perdón, Enrique tiene una pregunta también, sobre las habilitaciones, le pedí que activara su micrófono, pero, no sé si se lo está logrando, y no sé por qué son estas, Enrique, y en qué país. Hay una particularidad, que tiene que ver, bien con el municipio, más allá de Senasa, por lo menos que es la ente, en Argentina, que, que regula, y, acá es, rescatable, esta dimensión, de conocer el productor, de tu alimento, porque, sobre todo, las personas, confían, bueno, en el hacer del productor, porque lo ven, en tu caso, vos tenés carnicería, te conocen por la calidad, de otros productos, quizás, asocian, la calidad, al resto de los productos, que estás vendiendo, pero, esa es la mística, del pollo de campo, es como realmente, es más, pollo de campo, que agroecológico, lo que sea, porque la gente, sabe sí o sí, que está criado, como de una manera artesanal, y ese valor agregado, no está en el producto, pero está como asociado, a la salud, y a la forma, de producir, y todo, y es un punto, a comunicar, sobre todo, en la parte, digamos, como de marketing, que se puede llegar a hacer de esto. Aparte, en nuestra zona, es muy común, todo lo que es la faena. Ahí se nos, me parece que se nos, pinchó un poquito, Facu, pero creo que lo que iba a decir, es que en la zona, es muy común la faena, y eso, bueno, en mi caso, también, son, son zonas, muy agrícolas, muy acostumbradas, a lo que es la cría, y esto, muy acostumbradas, a la faena, de toda la vida, es bastante cultural, bueno, Facu lo había dicho también, de que, él siendo, él mismo comerciante, y manteniendo la vara, bastante alta, de lo que son los estándares, de sanidad, y, y de todo, en su comercio, es el primer interesado, en que se haga todo en regla, entonces, bueno, al, él mismo estar faenando, eh, mantiene, mantiene todo por ahí, no sé si Enrique, se pudo, me parece que lo perdimos a Facu, sí, capaz se le pinchó, sí, se le pinchó internet, ahí lo voy a escribir, eh, estamos, estaría bueno si alguien tiene alguna duda, respecto a estos temas, antes de que vayamos, tocando la última parte, bueno, si Facu no, no puede volver, eh, podemos aprovechar a sacar, no sé, Adriana, Cristian, si están escuchando bien, ahí está Facu, ahí está Facu, ahí está, ¿me escuchan? Ahí está, sí, loco, ¿sí? Ahí está, ¿me fui yo? ¿o se fueron todos? No, saliste vos un rato, te perdimos a vos. Sí, no sé, bueno, no sé si tengo un problema con internet, o qué, no sé si escuchan la última parte, lo que decía yo, es que, en la zona nuestra, es muy común, la práctica, de la faena de pequeños animales, como lechones, corderos, conejos, pollos, entonces, se toma muy bien, si bien no hay habilitaciones, y no se puede comercializar al público, porque de hecho, oye, ahora tengo un problema con la municipalidad, se toma todo eso, toda esa metodología, se toma muy bien a la gente, por eso, además, como decía Mel, que te tienen que conocer, nada más decir, bueno, saber dónde vienes, saber qué hace buenas prácticas, saber que los animales, están bien alimentados, entonces, vos teniendo ya, un nombre, digamos, y que te conozcan, y cosas, ya no hay problema, con la comercialización. Sí, sí, totalmente, acá, bueno, en ese ratito, tanto Mel como yo, comentábamos lo mismo, que es algo, bien cultural, típico del interior, que yo creo que, bueno, esas cosas, quizás, empiezan a cambiar mucho, con la escala, cuando ya capaz, y esto, si decís, bueno, empiezas a escalar, y querés llevar, tu producción a otro municipio, o a otro pueblo, o qué sé yo, ahí ya sí, realmente, va por ahí. Enrique, bueno, nos estaba preguntando, también, sobre el tema de habilitaciones, fue lo que estuvimos tratando, en el último tiempo, como decía Mel, aunque sea en Argentina, vos tenés el CENASA, que es el ente que lo regula, a nivel nacional, y después, cada provincia, inclusive cada municipio, tiene sus particularidades, así que, en ese sentido, mi consejo, y desde la buena experiencia, siempre en esto, es acercarse al municipio, aunque sea en lo que es mi municipio, y en varios en la zona, se están interesando bastante, por lo que son este tipo de producciones, entonces, la verdad es que, en este momento, están bastante abiertos, y bastante proactivos, para apoyar, a gente que quiere empezar a ver esto, porque bueno, además de que, es buenísimo, eso es lo que, en contexto de pandemia, se vio claro, es buenísimo, que cada municipio, empieza a tener, autonomía alimenticia, está, está como, está como, no de moda, pero, tiene muy, muy buena publicidad, para el municipio, apoyar, propuestas de este tipo, en cuanto a la política, no sé, Fácul, si vos lo ves, igual ahí, en Villa María, le puedo hacer un comentario, lo que pasa, es lo siguiente, usted, usted es Argentina, es una república federal, entonces, tiene muchas leyes propias, acá, sector, nosotros, acá, es una, es un país unitario, por lo tanto, la ley, es la misma, desde Arica, a la Antártida, tenemos que cumplir, todos con lo mismo, no podemos tener municipios, que nos den una u otra garantía, porque eso no existe, tenemos que cumplir, la ley nacional, en el fondo, claro, eso es más complicado, que, que ustedes, lo pueden conseguir, que algún municipio, les permita, o, o se tapa un ojo, o tenga la mano, un poquito ancha, y, de todas formas, de todas formas, más allá, el, el tema de las producciones, estamos hablando, de las pequeñas producciones, y pequeños animales, porque, por ejemplo, si vos quisieras, producir novillos, y ponerte un matadero, novillo, cerdo, no, directamente, el municipio, te va a mandar, un matadero municipal, va a tener la habitación, para producir, pero no para matar, va a tener que, sí o sí, ir a matar, un matadero municipal, ya cuando hablás, acá en Argentina, de pequeños animales, como puede ser el caso, de pollo, conejo, cordero, no, no es tan fácil, el acceso a la faena, porque no hay, frigoríficos, habilitados en la zona, para faenarse, ¿entiendes? Entonces, por ahí, por eso, los municipios, son más permisivos, a la hora de vender, porque no tenés, cómo faenarlo, voy en Villa María, si quisieras, faenar un cordero, te tendrías que ir, a la sierra, te tendrías que recorrer, 200 kilómetros, para faenar un cordero, entonces, es una realidad, de hecho, desde el gobierno, han impulsado, hace ya varios años, que no, no es, no es barato, pero un, un módulo, móvil, de faena, para pequeños animales, que se puede adquirir, y se puede instalar, en cualquier lugar, de Argentina, que está habilitado, por Senasa, y puede colocar, está buenísimo, ¿no? Una idea bárbara, que faena cerdo, faena lo que quieras, ¿no? Conejo, pollo, iguana, lo que te guste, el sector, sí, lo que se te ocurra, y, y bueno, está habilitado, lo que pasa es que, es costoso, ¿por qué toman esa iniciativa? Porque saben, cuál es el problema, de decir, bueno, che, yo voy a criar el cordero, listo, ¿y qué hago? Quiero faenarlos, y quiero llevarlos a un comercio, ¿cómo hago? No tenés una solución, porque no podés, es inviable, que vos faenes, digamos, acá, en Villa María, tenés que faenar en la sierra, tenés 200 kilómetros, y de vuelta, es inviable, o si querés críe conejo, tenés que ir a faenar las varillas, y de vuelta, ya termina siendo un producto, que no, le ves carísimo, entonces, esas cosas se contemplan, digamos, está mal, está fuera de la ley, pero, ah, está contemplado. Totalmente, yo ahí, creo que, como dice Facu, y bueno, también lo que comentaba Roberto, es súper valioso, porque es verdad que, cambia muchísimo, dependiendo del lugar donde lo hagas, ni hablar de países, y bueno, acá dentro de Argentina, inclusive, a nivel municipal, cambia un montón, y bueno, sí, es verdad que acá también, hay toda una cultura relacionada, con lo que es la producción a campo, que, que el consumidor avala estas prácticas, más allá de, de, de habilitaciones o municipios. No sé Facu, si querés para ir cerrando, si querés contar algo más, algo más que sientas que está bueno comentar a la gente, algún objetivo que tengas ahora por delante hoy, que quieras hacer, algo que quieras lograr. No, no, nosotros estamos, estamos en marcha, lo bueno, lo bueno es por ahí, seguir adelante, por ahí un poco, nosotros ponemos, con la primera cama de pollo que tuvimos, tuvimos muchos inconvenientes, de hecho, se movieron mucho, entonces, decir, bueno, se le agarra la, 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 la mano rápida, y es, y es una producción, que no es complicada, si bien tenés muchos problemas, no es cuando estás hablando de una cría, de cualquier animal, que tenés coaliciones, tenés servicios, tenés nada, estás hablando de un engorde, que es algo simple, y, y por más que son animales delicados, porque con cualquier cambio, de temperatura, de cosas, se te mueren, se le agarra la mano rápida, nada más, en mi experiencia, en mi corta experiencia, de los camas, y ahora vamos a la tercera, y cosas, lo que me parece es eso, decir, bueno, hay que, tenés que seguir, se arrancaste, y decir, bueno, no, no, no te vengas abajo en la primera, porque imagínate, no sé, que se nos mueren la mitad de los pollos, la primera, la primera experiencia fue muy mala, decir, bueno, y así mismo, creo que es un producto súper rentable, porque, a nosotros, decir, a nosotros, muriéndose la mitad, todavía nos quedó ganas, si nos quedó ganas, entonces, decir, bueno, tenés un montón de margen, decimos, para, para hacer las cosas mal, porque de hecho, nosotros se nos murieron mucho, por hacer las cosas mal, no, porque, no, por decir, bueno, qué mala suerte tuvimos, no, no tuvimos la suerte, hicimos las cosas mal, por eso están muriendo, por eso yo lo primero que pregunté, decir, bueno, lo que me interesa saber, que preguntaba por todos lados, decir, che, ¿cuál es el margen normal de esto? de esto, digo, porque si me están muriendo mal, para mí se me están muriendo un montón, o no, es normal lo que me está pasando, no, cuando me dijeron, margen en qué ciudad, de 4%, o 5%, digo, no, realmente estamos haciendo las cosas muy mal, y sí, cambiando 2, 3 pavadas, ya lo encaminamos, entonces la conclusión mía es esa, ¿no? Después, no, no, no es mucha la experiencia que tengo, pero, entre lo que puedo. No, está, está buenísimo, Facu, porque creo que, que además lo que decís, también refleja el valor de este tipo de conversaciones, porque justamente, ya con tu experiencia, que nos vayas contando esto, vi que en el chat comentaba, un chico que todavía no había empezado a producir, bueno, yo todavía no empecé a producir, es como, nada, viste, o sea, en lugar de tener que, que tropezarme, yo también con, los mismos inconvenientes que tuviste vos, ya podés empezar a, a prevenirte un poco más, y a entender un poco mejor, me parece que, lo que está buenísimo, en toda tu experiencia que nos contás, es la importancia de, adaptar, los conocimientos a, tu producción puntual, al lugar donde vos estás, a tus objetivos, vos algo, eso que es algo importantísimo, o sea, vos tenés un módulo, vas a tener un módulo, lo querés producir así, no va a ser tu producción central, entonces, tu producción de pollo, va a tener ciertas particularidades, que van a ser distintas las otras personas, y me parece que, en esa adaptación, está, esta gran parte, del valor, y de la viveza, de, de cada, de cada productor, esa cintura, viste, para acomodarte, y, exacto, yo creo, yo creo que lo bueno, de esta, de este tipo de charla, con productores, es eso, que vos realmente, tenés que tomar lo que te sirve, seguramente, que la mayoría de las cosas, que me sirven a mí, no le sirven a otro productor, porque está en otra zona, porque tiene otro contexto, porque, pero bueno, lo bueno está eso, que siempre hay algo que te sirva, entonces vos sacas, decís, ah, mira que bueno, como vos charlamos un rato, que vos estás haciendo las jaulas de PVC, y yo ya te las vi, ya me interesé, y ya seguramente, la próxima jaula, la voy a hacer que sea, ¿entendés? Es algo que, que siempre sacas algo positivo, por más que sea, una sola cosa, te sirve muchísimo, también como yo, un productor me tiró el tip de la comida, de sacarle el alimento, y me sirvió, y de otro que mira el tema del agua, entonces, de cada uno vas tomando algo, que realmente te sirve, y lo podés adaptar a tu ciudadero, lo importante es adaptar a lo que te sirve, no volverte loco, yo no me vuelvo loco con las cosas, o sea, leo mucho, escucho, y después veo que puedo, realmente aplicar en mi, en mi granja, a ver, ¿qué me sirve? Que no, hay cosas que me sirven, hay otras que no, a mí no. Totalmente, a mí en esa línea, un mentor que tuve, cuando estaba arrancando el proyecto, me dijo algo que me quedó muy claro, que es, él me dijo, vos preocupate por entender, cuál es el proyecto que querés hacer, cuáles son tus objetivos, y todo, que me dice, que la producción, sabe, que cualquier problema que tengas vos, alguien ya le pasó, ya lo resolvió, de una o de mil maneras, entonces, que eso está buenísimo justamente, de a la hora de producir, como decís vos, de no volverse loco, no volverse loco, y de este intercambio está buenísimo, porque justamente, te das cuenta de que, de que, es rarísimo que te pase algo a vos, que nunca le pasó a nadie, en ese sentido, todos vamos a hacer más o menos lo mismo, adaptándolo, llevándolo a nuestra producción, pero, pero va, está buenísimo el compartir, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, para sumar, antes de que vayamos cerrando, yo para Darío les tengo otra pregunta, vamos Roberto, me encanta, ustedes están produciendo pollo, ¿tienen alguna otra finalidad, aparte del pollo? me explico, ¿ustedes están fertilizando la tierra, para hacer chacarería, porque pasan por los frutales, o van a hacer espastadas, ¿cómo aprovechan el bueno, del pollo broiler, que está quedando en el terreno? Bien, es espectacular, no sé Facu, si querés comentar vos primero, y después yo doy mi, mi feedback. Nosotros en este momento, como estamos teniendo, sí, los residuos, de la producción de pollo, estamos implementando, hacer compostaje, también con todo el residuo, primero de viruta, cuando iniciamos el pollo, toda la cama de, de esas jaulas, son de viruta, nosotros le hicimos el pollo bebé, sobre viruta, que se cambia todos los días, entonces una viruta con abono, que tenemos ese desecho, a la vez en la granja, también tenemos ponedoras, entonces con cama de paja, entonces también es otro residuo, que tenemos la cama de paja abonada, y el residuo más difícil, que tenemos de tratar, que son las plumas, y las vísceras de los pollos, que por ahí con Juan, charlamos un poco, qué hacer con eso, y estamos viendo la forma, de integrarlo a un compost, entonces en un sector de la granja, ya estamos diagramando, todavía no está funcionando, pero estamos diagramando, para hacer compostaje, después, ese va a ser otro, otra producción, que vamos a tratar, de darle valor, y de venderla, o si no, el excelente, o lo que tengamos, va a ser volcado en la granja, pero la idea principal, es venderla, porque nosotros estamos integrando, inclusive bueno, ya estamos desarrollando eso, con harina de hueso, con otras cosas, como para darle otro valor, y tener un producto de calidad, pero todavía no lo implementamos. Nosotros, en nuestro caso, a pesar de no estar todavía produciendo, de la misma manera que Facu, nosotros vamos a estar produciendo, en un lugar, donde están pasando, otras producciones, donde va a haber producción de huerta, donde va a haber, producción de ponedoras también, donde va a haber, inclusive, hay un tambo de ovejas, y nosotros el pollo, es nuestra primera unidad productiva, pero estamos con la idea, de hacer frutales también, y con los frutales, la idea justamente, es ir integrando, en las dos producciones, como bien dijiste Roberto, hemos leído bastante, sobre los beneficios, de la integración, de pollos, justamente, con los frutales, y nosotros también, otra de las unidades de negocio, que nos interesa desarrollar, es la de la biofábrica, que justamente, el espacio para armar, bioinsumos, y bueno, ahí también, hay compostaje, hay varias cosas, donde se usan, residuos, que te dejan producciones, como la de los pollos, pero ese es el caso, está buenísimo, y creo que, creo que, en el caso tuyo, Facu, es algo espectacular, porque justamente, lo tuyo, va a ser una granja integral, de manual, digamos, entonces, vas a tener, muchísimas esferas productivas, que se van a ir encadenando, entre sí, y vas a poder, cerrar bastante, el circuito, me parece. Esa es la idea, nosotros estamos, viste, en un proceso, ahora, estudiando, ponen todo lo que es compost, recién lo estamos estudiando, estamos viendo, cómo lo desarrollamos, cómo hacemos las camas, es algo en sí, que, lo tenemos que hacer urgente, porque estamos teniendo ya, mucha materia prima, digamos, tenemos que tener mucho, mucho bostro, mucha cama, que tratar, pluma, vísceras, que es lo más peligroso, porque digamos, es lo que es largo dolor, lo que genera contaminación, lo que más contaminación genera, pues por ahí una cama, bueno, desparramándola, teniendo un par de cuidados, no pasa nada, pero ya cuando tenés pluma, vísceras, todas las semanas, todo, ya es algo que, que se genera un engorro, y se empieza a contaminar, entonces, bueno, estamos a dos mil, digamos, leyendo, estudiando, viendo de qué forma, hacerlo, para ya implementarlo de una vez, y ver qué es lo más conveniente, o lo mejor, pero sí, sí o sí, es una unidad que, que va en la mano de todas las producciones, no puede no estar, más nosotros, y queremos una gran gente, entonces, sí o sí, ahora la vamos a desarrollar, la idea es vender, vender tierra, hacer agricultura, esa, esa es la idea final, si no se puede lograr, ese abono, se va a volver a la granja, o se verá, pero sí o sí, hay que hacerlo. Sí, para las personas que estén interesadas, en lo que es compostaje, de restos de faena, yo en el canal de Slack, subí un, un pequeño manualcito del INTA, que habla de eso, es un manual que está, apuntado a compostaje de aves muertas, o sea, justamente, está apuntado a, a granjas industriales, que van teniendo mortandad, y van teniendo a lo largo de la producción, aves que se le van muriendo, no, no lo he probado todavía, pero yo creo que ese recontra, puede adaptar, a, a lo que son restos de faena, si quieren chusmearlo, está colgado en el Slack, y, y bueno, si les parece, vamos a ir cerrando, si a alguno le quedó alguna pregunta, o, alguna consulta, o algún tema que le interesaría, los invito a que, a que lo pongan en el Slack, la idea de esto es, ir armando estos ciclos, quizás volver a tener otra conversación, con otros productores, en un, ahora se nos viene el, el bache de las fiestas, pero, en uno o dos meses, así que, si tienen algo que, que les, que les gustó, o que les gustaría que fuera, distinto, o, o algún temita que les quedó en la cabeza, por favor, vuelquenlo en el Slack, que, que, lo vamos a tener en mente, sí o sí, para el armado, de la próxima, conversación, eh, desde mi parte, muchísimas gracias Facu, por tu predisposición, la verdad que, espectacular, y súper valioso, todo lo que nos contaste hoy, no, gracias a ustedes, por armar este canal, que está buenísimo, de información, y intercambio de, de producción, está muy bueno, que realmente sirve, y está barba, ojalá que podamos desarrollarlo, y se dice, es una gente. Enrique, tiene una consulta sobre alimentos, que me parece que es como un gran, otro tema, que se puede desarrollar, con, con muchas particularidades, eh, la formulación de raciones, podemos explicar las, planillas que compartió Bruno, en cada uno de los talleres, podemos hacer como, una exposición, de qué se consigue en cada lugar, eh, bueno, me parece que es como, una, una, gran cuestión, para desarrollarla, como por sí misma, en otra reunión, eh, yo, agradecerles a todos los que han participado, Facu, de vuelta, te agradezco, te agradecí en vivo el otro día, tu generosidad, es súper valiosa, la verdad que, que hayas abierto, con tanta transparencia, tu proceso, tus números, tu forma de hacer las cosas, para mí es muy valioso, eh, Juancho, por haber, moderado esta charla, josteado, eh, gracias, al resto, bueno, que, nos quedamos con ganas de escucharlos, quizás, por ahí, Cristian y Adriana, tienen, eh, todavía, el proyecto, sin iniciar, eh, Roberto, me encantaría, saber que nos cuentes rápidamente, vos, en qué situación estás, porque, me gustaría hacer tu experiencia, eh, a nivel productivo, ¿qué estás? Y ya vas a cerrar con eso. No, yo hace, eh, dos años, nos cambiamos todo el campo, a ganadería regenerativa, después de haber sido, eh, todo el tiempo, con los años que tengo ya, tradicional, eh, me cayó el, el click, de que lo estábamos haciendo todo mal, y había que empezar absolutamente todo de nuevo, y junto con la ganadería regenerativa, uno de mis referentes, digamos, y que lo sigo mucho, obviamente, es el mate, de allá de Córdoba, y, eh, hace, una semana nos llegaron las 500 primeras gallinas, que estamos manejándolas en, en gallinero móvil, así que, estamos también aprendiendo de cómo manejarla, eh, por más que uno lee, eh, siempre, eh, no dejan de ser, eh, hembra, así que no son, son medias complicadas de repente, para, para hacerlas entender, de qué entran a tiempo, cómo hacerlas entrar al carro, qué sé yo, una serie de cosas, pero, en eso estamos, digamos, eh, esperamos algún día, también, eh, llegar a los ovinos el próximo año, eh, estamos, eh, ya vi la, el vamos a que me corten un huerto completo, que tenían tibes de frutales, y lo vamos a, a recaltar con, eh, frutales modernos, más, de variedad más modernas, para, justamente, por eso, poder ver la posibilidad, ya sea ovinos, o hacer, hacer pollo broiler. Otra de las cosas que nosotros tenemos en el campo, son, eh, hectáreas de, pino pinea, que es el, el pino que da el, el piñón para el, para el, eh, digamos, hacer los pestos en Italia, y todo esto, y estar todos inoculados con chufa. Eso es básicamente lo que nos estamos dedicando, aparte, la parte de las cosas forestales que hay por ahí, que se me ocurrió hace años atrás, plantar lo caliente, y estoy tratando de sacarlos todos. Se cansa. Está buenísimo, Roberto, te digo que está, está para, para charlar con vos la próxima vez, que nos cuentes un poco más. Está con las 40 años más que no voy a estar. Esta charla de hoy nos enfocamos bastante en lo que era, en lo que era pollos, la que viene tranquilamente, podríamos hablar un poco más de, de ponedoras, que también está buenísimo, y como decís vos, Roberto, es, es bastante, bastante complejo también, es ciclo mucho más largo, y bueno, ahí, Facu también tiene cosas para, para contarnos de, de sus experiencias, está también aprendiendo, así que, está buenísimo, Roberto, la verdad, vamos a seguir en, en contacto, porque me, me interesa muchísimo, varias cosas que, contaste, así que seguramente después, si estás en Slack, en, en, en la comunidad de BCA, te voy a contactar, porque me interesa un montón. Ok, no hay problema. Gracias Roberto, bueno, gracias a todos, si bien vienen las épocas festivas, Slack va a quedar abierto, eso, no, no se cierra nunca, eh, seguimos en contacto por ahí, por el newsletter, por las redes, eh, saludarlos, deseándoles felicidades, ya es como, cierre de año, muy rápido, pero, cierre de año, y, bueno, muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos, si quieren, mutearse para saludar, bienvenido sean. No, gracias a ustedes, y bueno, nos estamos, comunicando, o viendo, en nuestro momento. Ya nos daremos una vuelta ya, por Villa María, Paco. Sí, cuando quieran, carne, carne sobra, así que podemos comer, asado, cualquier día. Y ganas de asado también. Perfecto. Bueno. Muchas gracias, Paco. No, gracias a ustedes, nos estamos, comunicando. Chao, chao. Chao, Adriana. Chao, Adriana. Perfecto, pronto. Muchas gracias a vos también.